Música Pueblos oprimidos del mundo Un poema de Juan Benito Rodríguez Manzanares Pueblos oprimidos del mundo Alza alta y clara la voz Narrad vuestra existencia atroz Al extranjero y al oriundo Habladles del gran poder bélico de naciones autoritarias Que incitan guerras sanguinarias Y al pueblo condenan famélico Narrad sin miedo y sin temor Que los niños son explotados Y sus derechos destrozados Sin el más mínimo pudor Contarles a esos dirigentes Que pisotean vuestros karmas Que disparando crueles armas Los más idiotas son valientes Al primer mundo decida alto Que no son palabras vacías El pan que llena vuestros días Ni tampoco un fusil de asalto Contad al mundo que la guerra No siembra ni la paz ni el trigo Y que el odio es gran enemigo De granjas y de alarma tierra Chichad alto la gran verdad Un pueblo que vive oprimido Derrotado y escarnecido Siempre escucha la voz Luchad Y las luchas Y las luchas engendran luchas Y todo odio mata la vida Y toda lucha fratricida Son al cien por cien Paparruchas Pueblos oprimidos del mundo Quizá algún día la bandera de la paz Sea la primera que hice este caos El mundo al que llamamos sociedad Y todo el mundo pertenezca A la paz global que florezca En nuestra amada humanidad En nuestra amada humanidad En nuestra amada humanidad En nuestra amada humanidad En nuestra amada humanidad